¿Qué es la Superliga y qué equipos participarían? A pocas horas de aprobarse la nueva Champions League, la oposición que está inmiscuida en la Superliga, con el Real Madrid y Manchester United a la cabeza, trabajan para informar novedades muy pronto. Aunque lleven la voz cantante los dos citados, casi todos los grandes europeos están al tanto de esta evolución. Hay otros que lo ven más como una forma de tener una posición de fuerza contra UEFA, para poder seguir negociando. Pero en cualquier caso, el anuncio de la Superliga está a días, incluso a horas, de producirse. La UEFA excluirá a los clubes participantes en la Superliga privada, reafirmó este domingo la instancia que dirige el fútbol europeo, en reacción a las nuevas especulaciones sobre ese hipotético torneo cerrado que entraría en rivalidad con la Liga de Campeones, cuya reforma debe oficializarse este lunes. La idea de los líderes de la Superliga es convencer tanto a clubes como a las instituciones de que este movimiento no daña a las ligas, sino que simplemente viene a sustituir a la Champions. A todo esto, ¿qué sanciones habría para los equipos que participen en la Superliga? Como fue anunciado anteriormente por la FIFA, los clubes inmiscuidos se verían afectados para participar en toda otra competición a nivel nacional, europeo o mundial. Sus jugadores podrían ver negada la posibilidad de representar a sus selecciones nacionales. Además, estudian, de forma inmediata para la próxima campaña, una reducción de entre 30 y 50 millones de euros si esto se lleva a cabo para los clubes que abandonen a Champions. El comité ejecutivo de UEFA tiene previsto aprobar mañana su nueva Champions y los clubes rebeldes lanzar su Superliga. Y los intereses en torno a este movimiento van desde el de sus máximos impulsores, Real Madrid y Manchester United, que parecen decididos al 200%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.